Elan, el hijo mayor del reconocido actor mexicano Fernando Allende, conforma, junto a su esposa, la Miss Mundo Puerto Rico 2009 y Eni, el dúo musical Samba y a cuyo primer sencillo, al derecho y al revés, se lanzará a mediados de marzo. Mientras eso sucede, el matrimonio mostrará su día a día a través del reality show Mexican Dynasties que la cadena Bravo estrena este martes 26 de febrero. En entrevista exclusiva para People en Español Elan nos cuenta todos los detalles de este ambicioso proyecto musical que lo tiene muy emocionado. Edit post. ¡Gracias!